Hola, muy buenas tardes mi gente bonita. Espero en Dios que estén muy bien. Ese es mi mayor deseo, donde quiera que ustedes se encuentren, que estén muy bien. Hoy en esta ocasión quiero compartirles un video de slide de fotos de pasteles que he elaborado en ocasiones para cuando hemos tenido eventos familiares acá en mi casa o con demás familias en donde yo he hecho estos pasteles y pues quisiera compartirlo con ustedes. Espero sea del agrado de ustedes también, que les guste y que lo lleguen a ver hasta el final el video. Eso es lo que yo deseo para todos ustedes, que ustedes también estén muy bien. Les invito a que se suscriban a mi canal Patti Segovia, en donde yo humildemente desde aquí de mi casita les transmito, ¿verdad?, cualquier cosita que yo haga acá en mi casa y que sea del agrado de ustedes. Desde el rinconcito de mi cocina, con el mayor cariño y gusto para todos ustedes. Espero que estén muy bien y que finalicen con éxito este día. Les invito a que se suscriban a mi canal, te invito a que mires mis videos a través de la computadora, a través de tu celular, a través de la lacto, a través de tu televisor, donde tú me quieras ver. Yo te agradezco infinitamente por el apoyo que tú me brindas. Gracias, ¿verdad?, por suscribirte a mi canal. Gracias por las personas que están suscritas. Gracias por las que están por llegar. Y muchísimas gracias de todo corazón por todos los mensajitos que he recibido de parte de cada uno de ustedes. Dios me les bendiga grandemente y será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.